La reunión fue en la biblioteca municipal de aquí de Santa Clara del Mar, bueno, el día frío, ¿no? Con lluvia, pero bueno, una reunión linda, en el cual estaban nuestros dirigentes de la costa, encabezados por Ricardo del Curto, por la concejal Mariel Pérez, por el delegado Leone, vinimos desde el Mediterráneo con Miguelito Paredi, bueno, estaba la señora Cristina de Dios, bueno, un montón de gente, ¿no es cierto?, que estaban trabajando, y bueno, en sí estaban organizando, entre otras cosas, el día viernes, es el día del jubilado, y se va a hacer un evento con la proyección de una película en Coronel Vidal, va a haber combi, hay algún que otro medio de locomoción desde los diferentes lugares de nuestro partido, y bueno, se van a congregar allí, van a proyectar una película, tomarán un café, y bueno, una forma linda de agasajar a los abuelos en su día, sería un preámbulo del día 21 del sábado, que es el día de la primavera, así que va a ser una jornada linda para poder disfrutar y mirar una película. Y de allí nos trasladamos con la señora Cristina y con el doctor Edgar Ruiz Díaz, ¿no es cierto?, el director de aquí de la salita de primeros auxilios de Santa Clara del Mar, hasta la salita de Santa Elena, que bueno, nos estaban ilustrando los últimos movimientos que hay en la linda restauración de la salita. La están terminando, falta muy poco, estaban en los últimos detalles, y bueno, se han hecho una linda reforma, una linda remodelación, que va a servir para una mejor atención de los vecinos de aquí de la localidad, sobre todo de los de Santa Elena. Estuve también un ratito en la salita, charlando con el personal, con las chicas, con los doctores, bueno, haciendo una mini pequeña recorrida para ver cómo estaba todo, si había algún faltante, alguna falencia que se pudiese corregir. Pero bueno, vi que solo funciona, que todos trabajan con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, con lo cual uno se queda tranquilo de que se van encaminando las cosas y bueno, se va haciendo lo mejor para la comunidad. Ah, bueno, yo al doctor Ruiz Díaz lo conocía, ¿no es cierto?, por diferentes reuniones de gabinete, que él también ha participado como director. director, bueno, sabía y todos sabemos de sus quilates profesional, un chico joven que tiene una amplia trayectoria laboral, bueno, y profesional vaya la redundancia, pero creo que tiene un orden en la salita que es digno de destacar, siempre está al servicio de la comunidad y de la salud. Creo que eso es muy importante, ha encontrado el camino, la salita que le estaba haciendo falta y bueno, a través de, no solamente de Edgar, sino también de su equipo de trabajo, creo que ha ayudado muchísimo en este gran aceleración que ha tomado la salita, buscando el mejoramiento. Permanentemente estamos recorriendo, yo el sábado, el viernes a la noche estuve un rato largo charlando con el doctor Arevalo en Pirán, bueno, uno siempre está preocupado por si falta algo, por si hay algo que solucionar, lo que medianamente uno pueda hacerlo, en este tiempo que me ha tocado la suplencia de Vero, en sus merecidas vacaciones, espero poderlo, tratar de subsanar lo que esté a mi alcance, y de lo contrario, uno está contento en haberla podido reemplazar a Vero y espero haber colmado las expectativas, y por lo menos que cuando venga no se enoje y no haya hecho muchos líos.